Ok, ok, ok. ¿Qué tal perros? Perros del mal. ¿Dónde están perros? Lo que ahorita los tengo y les vengo a ofrecer es otro programa. Pues básicamente es acerca del programa de las jarras. Puede que lo hayan visto en Die Hard o Dura de Matar en español. Básicamente, déjame lo explico con Paint para que me entiendan el dilema. Pues básicamente voy a dibujar, bueno vamos a dibujar las jarras. Ahí está. ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas jarras! Bueno, lo que se tiene en el problema, como ya lo han visto en el video, pues básicamente se tienen dos jarras. Estas dos jarras son de dos diferentes tamaños. Lo sabemos, pues porque la venimos antes, dado que es hipotético. Se tiene lo que vienen siendo estas dos jarras. Una viene siendo de tres galones y otra viene siendo de cuatro galones. En sí, nuestro propósito principal es llegar a tener dos litros en la de cuatro galones. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues básicamente lo único que tenemos permitido para poder manubrear en nuestro esquema, pues básicamente es vaciar completa la jarra de tres galones, llenarla completa, igualmente la de cuatro, y también, pues ya les doy una pista, pues llegar a vaciar una con otra. Esto pues para poder tener esas dos litros de agua. Esto, pues se hace aplicando o una manera para ver la inteligencia artificial. Una pequeña introducción a lo que viene siendo la inteligencia artificial. Otra de las limitaciones que tiene este problema, pues básicamente viene siendo el de... No podemos asumir que tanto es tanto. Un ejemplo. No podemos decir que... Por ejemplo, que se llena hasta aquí. Una disculpa por mis dibujos, pero es algo rápido. Por ejemplo, no podemos decir que hasta ahí, o bueno, hasta este límite en sí. Y, pues es la mitad, no podemos decir eso. Solamente lo único que permitido es llenarla completa o vaciarla completa. ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente son muy poquitos los movimientos que se tienen que hacer. Vamos, lo primero, está vacío, la jarra. Y, pues, lo que primero llegamos a hacer, pues es llenar completamente la de cuatro. Este ya va a un movimiento. ¿Sí? Ya de que después de que se llene esta, la de cuatro, el contenido, todo el contenido de aquí de la cuatro, se va a pasar a la de tres. Lo cual nos va a dejar un litro. Es aritmética básica. Es, pues, cuatro menos la cantidad de esto, que nomás nos queda uno, como resultado. Ese litro nos deja como base, o ya tenemos la medida exacta de un litro. El contenido de aquí, pues está completo. Es de tres galones. Nos deja un litro. El siguiente movimiento es vaciarla de tres. Aquí está el siguiente movimiento. Nos deja en cero. Básicamente está en cero. Es que la tengo que borrar, permítanme. Bueno, supongamos que ya la borré. Supongamos que ya la borré. Está vacía. Este tiene un litro. Lo que se va a hacer a continuación es, ese litro, como aquí está vacía, lo vamos a pasar a la hora. O mira, ¿sabes qué? Ya sé cómo hacerlo. En sí, el primer movimiento es llenar todo. ¿Sí? Llenar todo. El segundo movimiento que va a hacer con este color, un color grisáceo, es transferir ese contenido de la de cuatro a la de tres. Y pues nos va a dejar un litro. Ahora, el siguiente movimiento que lo voy a marcar con este color. El tercer movimiento, pues, es pasar. Bueno, el... En el segundo movimiento también lo que se hace es el vaciado de la de tres galones. Y ahora, es este litro, se va a pasar a la de tres. Y nos va a quedar con un litro y se va a quedar vacío. ¿Sí? Ya ves que se quede vacío. Ahora, el siguiente movimiento es llenar otra vez la de cuatro. Y, con ese contenido de la de cuatro, el siguiente movimiento, la voy a hacer con este amarillo patito. Que también no... Bueno, no me gusta el color patito, pero pues, es para métodos didácticos. Es esta cantidad de cuatro. Ahora se le va a pasar la de tres. Nos deja con un resultado de dos galones en la de cuatro. De esa manera se hace. Aquí se llena la de tres. Pero solamente para llenarse se necesitan dos litros. Se necesitan dos litros para poder llenarse y llegan a su límite. Por lo cual, esos dos litros que se le quito a la de tres, pues, a la de cuatro, pues, nos deja cuatro. Dos menos dos, pues, cuatro menos dos, que digo, nos viene dando dos. Y ahí lo hemos dado por concluido en nuestro programa. O bueno, nuestro razonamiento. En sí hay otra manera también para poder hacerlo. Bueno, inicializando en tres, el primer movimiento, el primer movimiento, se llena la de tres galones. Ya cuando se llena la de tres galones, la de tres es la que se pasa a la de cuatro. El siguiente movimiento, pues, de todo el contenido, pues, llegar a pasar a la de cuatro. Ya cuando se tenga esto, pues, se va a tener lleno, bueno, le va a quedar sobrante un litro. Voy a asumir que esos son tres litros. No se puede hacer eso, pero, pues, es para, para ir a ser más explícitos. Eh, pues, se vacía la de tres. Pues, el siguiente paso es volver a llenar otra vez la de tres litros. Tres galones que diga. Creo que me lo estaba diciendo litros. ¿Por qué? No sé. A lo mejor me confundí bastante. Este, y ahora, el contenido de la de tres. Este contenido. Va a pasar a la de cuatro. Eh, por lógica, se llena al tope. Y nos quedan, eh, dos litros exactamente. Y, pues, solamente sería de, eh, vaciar la de cuatro. Y esos dos litros que quedaban en la de tres, pues, vaciar la de cuatro. Y así tendríamos, por concluido, esas dos formas, esas dos maneras para llenar y resolver ese problema. Y ahora, en sí. Y, pues, lo vamos a codificar. Lo haremos en un ambiente Java. En un lenguaje Java. Y, pues, es el siguiente. Lo haremos también de una manera random. El, en sí, vamos a darle valores al programa. Vamos a darle valores a los, a las jarras. Aleatoriamente, diciendo, que iniciará, obviamente van a iniciar en cero, todos van a iniciar en cero. Pero, pues, el random sería más que nada para el, de qué lado comienza. De qué lado comienza y ya poder hacer los, los métodos en sí. Hay ciertas condiciones en las cuales debe de cumplir este programa. Eh, se las voy a poner aquí. Son esas reglas las que se tienen que cumplir. Eh, son esos casos que se deben de cumplir. O, en ciertas situaciones, pues, qué es lo que debe de hacer el programa. Bueno, iniciamos haciendo lo que dice en un import JavaLang. Mat. Todo para, un, el, el, el número aleatorio. Para poder manipularlo. Eh, pues, básicamente se declara el método main. Eh, se declara una variable que es el caso. Ese caso es el que se va a, a, bueno, va a depender mucho del random que se haga. Pero, pues, para tener esa variable y poderla manipular en el switch. Eh, aquí, básicamente la i es como un contador. Nos llega a contar las veces que hace el programa para llegar a su objetivo. Eh, la variable es X y Y. Eh, respondiendo o dando alusión a las jalas de 4 galones y de 3 galones. Eh, todo esto se va a ciclar mientras que la jarra de 4 no tengan 2, 2 litros. En este caso son 2, pues, no tiene mucha ciencia. Es lo que se dice, básicamente. Eh, aquí se hace el, 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 un casting, pues, para poder hacer, o bueno, convertir el objeto de, disculpen, el objeto a un entero. Para que este se pueda, este pueda asignarse la variable caso. Y, pues, se hace en un random de 7 casos en especiales. Que son los esenciales para que el programa pueda funcionar. Eh, si es la, la teoría o lo que yo les puse, son 12 instrucciones, pero algunas se repiten y no tienen caso para poder hacerlo, o bueno, para, para hacer de más los casos, para hacer de más los casos. Eh, pues, básicamente el caso 1 es el llenador de la jarra. Eh, básicamente aquí si, son pocos ifs, if, si se llegan a, al ver, está muy sencillo el programa, solamente es relacionamiento. Eh, básicamente si, no es 4, pues, se llena. Se llena y, ye, o sea, la jarra de 3 litros y diciendo igual. Todo esto se, eh, cumple a partir de estas, de estas propiedades en sí. Eh, pues, básicamente ahí se hace el break, el segundo caso que se ha llenado de la jarra 3. Es lo mismo, pero, eh, en este caso de la jarra 3, como su, como el comentario, eh, se dice. En el caso 3, pues, básicamente es el vaciado de la jarra 4. Eh, si es diferente de 0, pues, eh, x va a ser igual a 0. Ye, no se hace ni nada, y, pues, igualmente no lo había comentado, pero, pues, aquí se hace un contador. De las veces que se está haciendo este, este programa. Eh, el caso 4 es el vaciado de la jarra 3, igual que el anterior. Eh, básicamente aquí, juntan, dos métodos, no se le modifica en su totalidad. Pero, simulamos un proceso. Simulamos este proceso que nos va a estar decrementando esta, esta, esta jarra. Para poder llegar a nuestro objetivo. Eh, pues, básicamente se va haciendo poco a poquito, se va haciendo en uno en uno. Y J se va incrementando, se va incrementando de, de X, básicamente. Y esto se hace al contrario, o sea, ya, ya, la jarra 3 disminuye y la jarra 4 aumenta. Se llena de la jarra 3. En el caso 7, pues, básicamente este, si es el, 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 depósito completo de la jarra 3 a la jarra 4. Solamente, si, llega a ser de más, pues, asignamos un valor específicamente. Esto lo hacemos con el leave. Y, pues, igual cumpliendo con las propiedades ya mencionadas. En el caso 8, también se hace lo mismo, pero, es al inverso. Y, pues, básicamente eso es todo. Eso es todo de nuestro programa. Para poder inicializarlo, pues, le damos run al método main. Marca un error. Pero no, no hay que ver. Básicamente aquí, se muestra los estados, no lo mencioné, pero, aquí se muestran los estados que el programa hace. Las coordenadas que el programa debe de hacer. Y, pues, nada. De aquí se va haciendo un random aleatorio de los casos que se tienen que hacer. Esto, pues, para llegar a un fin, que viene siendo este. 2 es la de 4. Y, pues, así. Se maneja este programa. Pueden ver, también, que hay con anterioridad, o, bueno, que se llega a un estado base de nuevo. Y esto lo hace infinita veces. Por lo mismo, aquí viene siendo random. Lo hace, miren, de hecho, aquí está el otro. Hay varias veces que hacen este proceso. Pero no llega a un... A un... Bueno, cuando llega a un 2, pues, básicamente ya se para el programa. Pero... En estos estados aleatorios, pues, es lo que... Mueve el programa. Y, pues, llegamos a correr otra vez. Y ahora nos da más veces. Esto va dependiendo mucho, la verdad. Si lo colgamos las n cantidad de veces, pues, nos va a dar un número distinto. 1.320. 1.320. Todo esto, pues, para hacerlo más divertido y espontáneo. Y, pues, nada. Por mi parte, sería todo. Si les gustó, si les gustó el contenido, denle like. Si les quedó alguna duda en lo que yo dije. O a lo mejor me cuatripié en alguna parte. Pues, se hace gustazos de... Pues, escribirme en los comentarios qué fue lo que... O qué es lo que opinan acerca de esto. La verdad, está muy loco. Tengo más proyectos por hacer, así, de programación. Si me va bien. Y si no tengo problemas. Si tengo problemas que sí me corran bien. Pues, lo fui subiendo. Y, pues, nada. Espero que les haya servido. Espero que les hayan aprendido algo. De... De... No sé. Para poder llegar a aplicar este... Este problema a sus amigos. A lo mejor, no sé. Para llegar a conversar. Y enterarse un poquito más de la inteligencia artificial. La verdad, está muy padre este pedo. Es un ambiente, pues, nuevo. Bueno, no nuevo. Pero, pues, la verdad. Es un gran avance. Y una... Bueno, un avance gigantesco. A lo que estamos viendo hoy en día. Y, pues, nada. Igualmente les dejo mis redes sociales. Justamente están acá arriba. O la parte de abajo. Síganme. Y, pues, nos vemos en la siguiente misión. Y, pues, yo creo que yo soy 테두래. Y, pues, anak verde. Es dejo Kabини. Y, pues... Y, pues, dejo 내�code muy bien. Y, pues, dejo liner. Y, pues, leyendo un terzo. Y ya estábastán. Y dio que el salta ese. Y ya estábastán. Y ya estábastán. Gracias.